En esta sesión vamos a hacer la sustracción de matrices. Sustracción de matrices. La sustracción de matrices se realiza siempre y cuando las matrices tengan la misma dimensión. Es decir, que el número de filas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Además, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de columnas de la matriz B. Ahora, la diferencia de la matriz A menos la matriz B es igual a la matriz A más el opuesto de la matriz B, expresada de esta manera. Luego se reducen respectivamente cada par de elementos que están en la misma posición. Ejercicio 1. Bueno, nos piden hallar A menos B, dado las matrices. Por tanto, la matriz A menos B es igual a la matriz A más el opuesto de la matriz B. Tenemos la matriz A, copiamos tal como está, más el opuesto de la matriz B. El opuesto de la matriz B serán los elementos opuestos de la matriz B. Por tanto, en este caso, los elementos del menos B serán, le cambiamos de signo a 1, menos 1, 2, menos 2, a 4, le ponemos menos 4, el opuesto de menos 6, 6, el opuesto de menos 8, 8, y el opuesto de 21 es menos 21. Luego procedemos a sumar estas dos matrices y reducimos. 1, menos 1, 0, 4, menos 2, 2, 2, 2, menos 4, menos 2, 9, más 6, 15. Ahora sumamos, en este caso, los elementos de la tercera fila. Y columna 1, 7, más 8, 15, y 10, menos 21, menos 11. Ahí está la resultante del A menos B. Ejercicio 2. Nos piden hallar la matriz C menos la suma de la matriz A y B. Si son las mismas matrices que las anteriores, por tanto, en este caso, el C menos la suma de las dos matrices A. Copiamos la matriz C, tal como se muestra, menos la suma del A más B. Para esto, sumamos los elementos correspondientes. 1, más 1, 2, 4, más 2, 6. La de la segunda fila, 2, más 4, 6. Y 9, menos 6, 3. De la tercera fila, 7, menos 8, menos 1. Y finalmente, 10, más 21, 31. Luego, para poder, acá tenemos una diferencia de matrices. Lo que hacemos simplemente es el opuesto. Expresamos de la siguiente manera. El opuesto queda con más, más el opuesto de esta matriz. Cambiamos de signo a todos los elementos. Menos 2, menos 6, menos 6, menos 3. El opuesto de menos 1, 1. Y finalmente, el opuesto de 31, menos 31. Sumamos los elementos correspondientes que están en la misma posición. 0, menos 2, menos 2. Y 2, menos 6, menos 4. Menos 2, menos 6, es menos 8. Y 15, menos 3, 12. Tercera fila, 15, más 1, 16. Y menos 11, menos 31, menos 42. Ahí está la resultante de la matriz C, menos la suma de las matrices A más B. Vamos a hacer la comprobación correspondiente. Tenemos C, menos la suma de las matrices A más B, es esta resultante que tenemos. Ahora, C menos la suma de las matrices A más B. Este signo de colección desaparecemos y va a quedar la matriz C. Acá sería la matriz C. Hay un error. Menos A menos B. Bien. Está correcto. La matriz C es el A menos B que obtuvimos anteriormente. ¿Sí? La matriz C es el A menos B que obtuvimos en el ejercicio 1. Y quedará menos A menos B. Reduciendo en este caso que tenemos. Más A menos A se anula y queda menos B. Menos B queda menos 2B. Así que la resultante es menos 2B. Sabemos que B es esta matriz. Y el menos 2B será igual a menos 2 por la matriz B. Este es el producto de una matriz por un escalar. Simplemente multiplicamos por menos 2 a cada uno de los elementos. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 2 por menos 6, más 12. Menos 2 por menos 8, más 16. Y menos 2 por 21, menos 42. Ahí está la resultante en este caso. Y obsérvese que esta resultante es idéntica a la que obtuvimos anteriormente.